Eran los días de un lindo arco iris, se iba el invierno, volvía el sereno. Brillaban tus ojos de luna y estrellas, mientras una mano rosaba tu piel. Te volvía loca el olor de las flores, la noche brillaba con sus mil colores. Tendida la yerba como una que sueña, primero eras niña, te alzaste, ya otra. Tú, ahora te ves más grande ya tú, eres ya mucho más fuerte y segura. Ha iniciado la aventura y aún es mi niña, tu amiga de ayer, que se reúne en grupo a jugar y sueña también rayo de luna. Vives la vida de chica importante, porque a quince años tuviste una madre. Y un día sabrás que cada mujer es madura, en la época justa y en justa mi vida. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!